Hasta el 1 de febrero, Chevrolet estará presente en la ciudad de Cariló, más precisamente en el Paseo del Bosque, ubicado en Calandria 1470. Allí los visitantes podrán recorrer los senderos y áreas especiales delimitadas para conocer la nueva línea de vehículos de la marca recientemente presentados y los que están por llegar. Entre las próximas novedades se destaca la Chevrolet Silverado, que por ahora se le exhibe para conocer las preferencias de los potenciales clientes y de esta forma definir la versión que será presentada en algún momento de 2021. La pickup full-size que llegó hasta Cariló incorpora una mecánica turbodiesel de 3 litros que entrega 281 caballos de potencia y 619 Nm de torque. Quienes visiten el Paseo del Bosque podrán conocer al nuevo Onyx RS, que inaugura la serie de modelos de visual deportiva Racing Sport, que Chevrolet tiene programada para varios vehículos que llegarán al mercado argentino. El lanzamiento oficial será a finales del primer trimestre de este 2021 e incorpora un motor con turbo de 1 litro con 116 caballos de potencia y 160 Nm de torque. La pickup mediana se renovó estéticamente incorporando además 4G WiFi para 7 dispositivos y equipamiento de seguridad como el monitoreo del punto ciego, cámara de visión trasera con zoom al gancho de remolque y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones. El motor turbodiesel 2.8 entrega 200 caballos de potencia y hasta 500 Nm de torque. Como dato extra, te contamos que ofrece 5 servicios gratuitos hasta los 50.000 km. Mientras tanto, la flamante Trailblazer, que permite transportar hasta 7 personas con mecánica y equipamiento similar a la S10, será la protagonista de las travesías. Los horarios para los test drives son de 10 a 13 horas y de 18 a 0, mientras que las travesías parten desde las 10 hasta las 13. En ambos casos, se realizará una inscripción previa a través de un código QR o vía WhatsApp.